buenas quería hacer una nueva serie va a ser unos 34 vídeos no muy largos y de critique o de critique o total vamos vamos a ir por el campo de batalla poniendo verde a quien hace las cosas mal o quien las hace muy bien así que pues estate atento porque lo mismo sale y por eso se llama mamá mira salvo en la tele vale vamos a ver cómo va la cosa estoy merendando que es que acaba de venir de trabajar y está actualizando el gel en luz dame un segundo efectos 29 muy bien que van a poner un garrison muy buena muy buena en muy bien chicos se nota que los clanes ayudan aquí llega el primer camión de tropas que por cierto va con tres personas y vamos a ver a el agro vamos a ver el agro a ver lo que hace a ver qué tal se maneja el agro es un antitanque el nivel ciento algo y creo que no pertenece a ningún plan así al lado 150 es nivel 148 buenas llegaron muy bien puede ser que haya escuchado algo por ahí el agro acaba de escuchar un camión va a ponerse a apuntar ha visto algo ha visto algo vamos a ver no vemos un carajo está esperando muy bien muy bien muy paciente seguramente pidiendo información de su escuadra ha escuchado tanque sabe que hay tanque por ahí muy bien muy bien en agro muy bien buscado directito directito a su a su objetivo ha escuchado seguramente camión más que tanque y ahora estará escuchando tanque a ver lo que logra lleva un bazooka no lleva satchel vale agro se está posicionando seguramente haya visto a lobo gris muy bien agro muy bien esperado ser un poco paciente yo le metería ya porque a lo mejor lo pierde se ha atascado la pozolana nebula esquinazo y mister acu el agro mira mira ahora lo tendría perfecto agro vamos de agro muy buena esperada tírale muy buena agro muy buena sí señor te nota que es una persona con experiencia ahí estaba en agro que sigue superviviendo ahí tiene a mucha gente alrededor no sé no sé qué vale se ha cargado uno seguramente este hombre lo ha lo ha visto muy bien oye este hombre juega muy bien eh felicidad a la 250 por este fichaje mira 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 muy buena muy buena esquinazo está reparando a ver si el agro lo ha visto va a estar un poco jodidillo por lo que se va a encontrar no sabemos si utilizar el segundo bazooka las cosas como son venga vamos a darte muy uy 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 que buena agro pero no ha visto esquinazo que está reparando y ya lo ha perdido bueno el agro enhorabuena porque ha jugado muy bien otra vez otra vez uy ahí hay una granada vamos a ver entonces lo que hace 3-up no bueno ya no porque muerto pero agro muy buena sí señor vamos a ver daniel vamos a ver daniel que nos depara que nos quiere enseñar es un support y bueno pues va hacia el punto a ver si lo puede reportar coge posiciones no verá mucho seguramente por no decir nada oh uy ese tío ha sido extraño pero muy certero ahí va apuntando va a reforzar muy bien no sabemos quien es su escuadra pero cumple con las ordenes de mantenerse de círculo no sabemos si tiene el cooldown o no pero bueno es un support por ahora su trabajo secundario lo está haciendo ha matado a Cito o está disparando en plan loco ha visto a Omega muy bien tiene ahí enfilado muy buen tiro tira así un poco a lo muy buena vamos a ver daniel a UGEN se lo ha cargado tiene ahí a IKI está aguantando oye muy bien aguantado daniel ahora cae daniel ha pegado ahí unos tiros en los arbustos bien y vamos a centrarnos en el siguiente vamos a ver a un médico a charlie gr médico nivel 26 vamos a ver charlie no te perdamos ahí tenemos a charlie con narcis vamos a ver si es capaz de ayudar a Jägger va a tirar un humito acaba de cuchillar la pared tira un humito sabe que es en peligro pero no le importa porque su objetivo es levantar a Jägger muy bien muy bien charlie ese es el trabajo que tiene que hacer un médico aguanta Jägger que va a por ti IKI le va a quitar la salvada IKI bueno no vamos a no vamos a meternos en conflicto pero ha sido una robada de curación bastante bastante tal a la charlie está tirando para adelante no sabemos por qué muy bien porque haría un buen papel por esta zona si se quedase a salvar cualquier caído si se va hacia adelante pero bueno ahí tiene el ablandador y brujo que le acaba de dar la F pero bueno Charlie ha intentado hacer su trabajo IKI se lo ha quitado mira Charlie otra vez es tu momento de salvar a Jägger posiblemente se la esté jugando en el suelo quizás estaría más seguro Charlie muy buena salvada pero recuerda curar curar da más puntos que revivir ahí tiene al lado a Batelume Charlie está centrado en disparar a nadie porque realmente no le está dando a nadie Charlie Charlie tienes al lado un compatriota muerto hijo levántalo Charlie Charlie que te sale único ¿no? mira que parece ser que Charlie nos ha escuchado y ahí va otra vez IKI a quitárselo señores el médico es IKI Charlie me has fallado vamos a mirar primero bueno a menos que caigan antes de tiempo vamos a fijarnos en peito ya no vamos a mirar a 1, 2, 3 a ver cómo lo hace 1, 2, 3 tiene delante una ametralladora la habrá escuchado es imposible no escuchar eso y saber diferenciar que eso es una MG se venda entendemos que estará buscándolo no ahí lo tenemos de nuevo vale ahora ahora corre que lo vas a necesitar no sabemos quién le ha pegado el tiro a Gimmy que ha tenido que hacer uno de su propio equipo está 123 no sé si tiene vendas porque le han dado porque darle le han dado y le han dado 2 o 3 tiros por lo tanto debería de estar herido ahí va Capitán Canelo con 1, 2, 3 que se enfrenta a un camión el cual le está disparando acaba de tirar muy buena muy buena la ametralladora que lo ha cubierto y 1, 2, 3 está en grave peligro se va a encontrar por detrás a el Sobri quizás el ángulo le está salvando el culo nunca mejor dicho 1, 2, 3 sigue vivo le acaban de dar otra vez en los pies le acaban de librar el culo detrás tiene a Arco no se ha enterado no se ha enterado no se ha enterado que detrás tiene a uno Tottenkopf lo está ayudando 1, 2, 3 es ajeno a que Arco está ahí 1, 2, 3 tienes la suerte de tu parte y tiene a Luis Mix al otro lado quizás lo ha escuchado como puede ser que haya escuchado este arma ametralladora he escuchado a Gary casi 1, 2, 3 casi buen papel vamos a ver Aoyin ah no Aujen Aujen le dispara a su compañero Jimmy él no localiza a nadie está ahí Focus hostia un bombardeo que puede putear a su compañero lo ha puteado él se ha librado muy buen tiro quizás debería colocarse en una mejor posición donde pudiera haber los dos lados del arbusto pero bueno él estará haciendo aquí presión hasta que lleguen sus compis ahí está Arco va a enfilar a Genesis oh ha sido épica esa muerte tiene Arco ahí mirándolo él solo contra 3 está cogiendo buena posición venga bien cubierto con las cajas no ves la izquierda pero bueno tienes ahí a Lobo Gris luchando contra Arco que está en la casa vamos recarga de nuevo tiene que tener ahora mismo 5 cargadores medio llenos medio vacíos y está Focus en la casa luchando contra Arco y Sócrates se le está acercando muy bien cubierto con esas cajas muy buena oh es una pena le he hecho muy bien cubriéndose con las cajas buen papel de asalto normal que le guste ese ese rol no sé cómo catalogar este momento estos son de los míos llanura y humos vamos a ver a Danisaco ametralladora nivel 31 ha cogido buena posición perdón que perdió el norte muy bien ahí cubriendo abriendo Keiko que es la versión de Alice Press de nuestro Mikeko está colocando delante y Danis va buscando nivel 31 pero está muy buenas posiciones está cogiendo muy buenas posiciones muy buenas al puto Pika se lo ha cargado oye Danis muy buena muy buena tiene detrás a su a su escuadra lo de caer un compañero esa máxima Perry pero él sigue ahí cubriendo muy bien muy muy buena muy buena Danis muy buena muy buena se ha cargado a Omega si señor muy buena posición de cogida para la carretera y está constantemente variando muy buena Danis nivel 31 el chaval mirad como juega se ha hecho dos bajas dentro ha hecho una baja en el camino y sigue cubriendo el camino que podría ir a buscar a fraguear pero para qué si es una ametralladora y está haciendo lo que tiene que hacer la ametralladora que es cubrir zonas de paso vamos a ver a Omega a Omega que está ahora mismo uff hoy Omega casi 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 mira Pochinero Pochinero contra Henry Jones uy casi pues oye de milagro ya te lo digo mirar arco como recorta silueta con la cara de los emelo ahora vaga a media altura se para en mitad de un camino quiere mirar las vistas las han disparado la próxima vez muchacho no miren las vistas bueno aquí tenemos una spotter mouser y a cuervo eeeh mouser o a mi no me han cargado las texturas tú llevas un casco de invierno pero bueno su posición es muy buena están aquí su posición es muy buena y parece que se mueven sabiendo lo que hacen o sea que van buscando garris en la retaguardia pero mouser llevas un casco blanco a mouser le están disparando un aventador llamado no mercy y posiblemente la causa sea un casco blanco mouser casco blanco vale han visto un garris creo que es un garris si es un garris alemán y ahí va el cuervo a quitarlo mientras mouser pues bueno está cubriendo desde una distancia prudencial y que no se puede mover por culpa de no mercy seguramente sepan que el garris está en peligro ahí está raven no mercy shot y barricada y mouser cubre muy bien a su compañero mientras este pues ha quitado un garris así que muy bien hecho pero recuerda casco blanco no mouser sabe que está en problemas de hecho barricada y shot van hacia él y él está observando muy buen uso de los prismáticos quiere visualizar por donde viene la muerte y es increíble que exploten los camiones pero las calcas bien acaba de ser alcanzado y mouser muere siendo un punto blanco en mitad de una llanura vamos a ir con el último vamos a buscar a alguien chachi vamos a ver este tanque de shiro lestar y germen se enfrenta contra bastardos acaba de matar a cuadriceno pero yo diría que está solito y abandonado y rodeado muy buena maniadora echando para atrás durante el culo con tus propios compañeros él no lo sabe yo sí pero no tiene alrededor a ningún antitanque por ahora si fuera un 2-3 estaría cagado le tira en humo para poder seguramente rodearlo pero no tiene ningún antitanque que lo vaya a agobiar tampoco cogollos lo estarán marcando muy bien marcha atrás genial muy bien muy bien ahí va cuadriceno que va a un antitanque veremos a ver que le hace recordamos lestar shiro y germen cuadriceno parece que lo va buscando seguramente ahí le está enfocando un tiro un tiro muy bien girado muy bien girado para que no le dé en el mismo sitio pero cuadriceno le ha encajado los dos tiros en el mismo lado que parece ser que ha sido en la parte de la rueda no sé si queda yo creo que la ha dado en el frontal por esta zona de aquí no sé si se marca un impacto pero bueno se ha llevado las dos ahí y ha caído ya debería haberse reemplegado un poquito antes la rapidez de la infantería andándonos la misma que la de un tanque y bueno pues aquí acabamos este vídeo si ha salido dale a like si te has jodido que diga algo malo tuyo dale a dislike si te gusta esto pues suscríbete y pues nos vemos en la siguiente un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo